Muy buenos días, tengan todos ustedes, honorable presidio, ya debidamente presentado y que hoy nos acompañan. Miren, hoy es un día bien importante para la Corporación de Seguridad Pública, agradezco a las y los regidores también que hoy nos acompañan, que con su apoyo hacen posible que este tipo de eventos se realicen. Hoy es un día muy importante, lo ratifico para la Corporación de Seguridad Pública, el municipal de Delicias, desde tiempo atrás. Nos habíamos propuesto tener una Corporación de Policía de Excelencia, y la excelencia en una Corporación de Seguridad no radica en que le hayamos dotado de más equipamiento, no radica en que les hayamos dado mejor armamento, no radica en que les hayamos dado más radios, más cámaras, más protección personal. Radica en algo bien importante y creo que es la célula básica de una sociedad y también de una corporación. En primera instancia, a su familia, le doy el reconocimiento a cada y a cada uno de sus hijos por haberlos apoyado, a su esposa o a su esposo, porque esto es un luego de familia, a ustedes, que a pesar que tienen el tiempo muy ocupado en una tarea tan difícil en estos tiempos actuales, que es prestar la seguridad de todos nosotros, para que nosotros estemos tranquilos en nuestra familia, se lo debemos a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!